... Historias de servilletas, ¿recuerdan lo que pasó entre un ministro de Economía y algunos más con unas servilletas hace mucho, mucho tiempo en un país como este? No tan lejano. ¿Recuerdan los que se escribían en las servilletas ciertas cosas? Después vinieron tantas otras cosas, vinieron las tarjetas, las Banelco y tantas otras historias que están muy ligadas a la política. Ahora hay una política que también se lleva a la práctica a veces en el fútbol, que es la de hablar con el resultado opuesto. El tema es aquellos que predicen antes de que se dé qué es lo que sueñan, qué es lo que piensan o qué es lo que pactaron, programaron, planearon tácticamente y estratégicamente. Un entrenador, ustedes lo vieron en la presentación, en una servilleta. Sí, claro. Decía cómo iba a salir el partido. Sí, señor. Bueno, gatito, es todo tuyo. ¿Querés que te muestre el resultado? Por favor. ¿Verdad que no me quiero equivocar a bolsillo? Ahora se voy preso. No, no, no. Esto lo firmó el chino Abraham, ¿eh? Aclara todo. Yo cuento todo. Fuimos a hablar con el técnico de las flores, ¿eh? El cerro de las flores. ¿Y cómo te animás con el resultado? Mirá. A ver, ¿sabí? Ahí está. Ahí está. Dos a uno. ¿Te digo más? No, lo vemos. Hasta vaticinó un gol en contra de ese equipo. Mejor lo vemos. Dale, mirá. Vamos a ver lo que pasa. Está Fer Pujol también para que nos cuente todo esto. Dale, Fer, por favor, contame. Bien, Rosso, un partido palo y palo, ¿eh? Vamos a compartirlo. Primer tiempo aparecieron todos los goles. En el segundo se dedicaron más a meter que a jugar, aunque hubo algunas ocasiones de riesgo. El partido terminó con nueve jugadores para Sporman y con un hecho sobre el final que nos va a detallar bien el gato que estuvo presente en el estadio, pero que, hablando de esto de la violencia que planteábamos hoy con Rosario, es algo que no está bueno que ocurra. Ahora, esperemos que no se repita. Vamos con el primer tiempo a ver lo que ocurría en Las Flores. Entre Ferrocarril. Ahí viene, ahí viene. Sí, Sporman. Atención, porque es un partido de rivales directos. Directos por tratar de mantener la categoría, en realidad de mantenerse en la zona y no descender al torneo del interior. Ahí vemos el saludo protocolar, como siempre, el saludo olímpico. Está el árbitro del partido, Marcos Altamiranda, que iba a tener trabajo complicado. Exactamente. Qué feo la cancha, ¿no? Estaba complicada la cancha, sí. El Ferrocarril tuvo la iniciativa, ahí las mejores ocasiones. ¿Va quién no se entró este? Dos jugadores a destacar, Russo. Tomás Bleysten en la generación e Iván Garcet en la contención para el Ferroviario, que trataba de ponerse en ventaja rápidamente. Sporman respondía tibiamente. En el segundo tiempo se va a ver lo mejor del Lobo de Areco, después de ir perdiendo, increíblemente. Aquí vemos el primer gol. 15 minutos. Elio Cabrera. Rebotín, rebotán. Fuería en penal, ¿no? Centro de Manuel Tuz, entero. Mirá qué rapidito. Pelota complicada para el arquero. Primero por el estado de la cancha. ¿Y el central? Ahí, ¿ves? Y el central la encuentra muy de golpe. La cancha también, ¿no? No, todo ayuda. Todo ayuda para que sea gol. Un flojo el arquero, ¿no? Sí, la cancha quizá no ayuda demasiado. Fíjate que lo de Cabrera tiene la virtud de la velocidad y fue su virtud durante todo el partido. Mirá el Toruso, caño. Y habilitación directa. Y se da Gonzalo Lozano para Mariano Martínez que la pica por encima de nuestro amigo que se comunicaba con nosotros. Estamos hablando de Pablo Obregó, que tuvo un buen partido y era el 1-1 parcial. Sorpresa en las flores. ¿A dónde va el arquero? Es un homenaje a Berea. ¿A dónde va el arquero? Es un homenaje a Berea. No van a poder creer las cosas que va a agarrar en el segundo tiempo. Pero de la construcción del volante central y de su enganche, Forman pudo hacer la diferencia. Y esta, alguien que se anima a una gambeta. Y miren el fetejo, miren el fetejo. A ver. Le falta una jugadora, Maximiliano Marín. Primero es el enganche, ¿no? Este es el enganche. Hay una pasividad increíble de todos los defensores. Otra vez los centrales, ¿no? Cinco defensores en el área. Ninguno marca, ninguno defiende, aunque están en posiciones defensivas, que ese es otro tema a discutir. ¿Hasta dónde un defensor es defensor? Porque juega de defensor o porque hace de defensor. Con el gol del Paisa se ponía 2-1, Ferrocarril, La Flores. Después de ese gol, en realidad en el arranque del segundo tiempo, fue todo de Forman, que se hizo dueño de la pelota, y Ferro apostó la contra. Y ahí aparezaba a aparecer la figura de Abregó, nuestro compañero, nuestro amigo. ¿Y eso es penal? ¿Es penal? Eso es penal. ¿La sacó con la mano? Tremendo. Tremendo lo del arquero. Algunos dicen que es el muslo y la rodilla. Pero mirá la atajada del dos. ¿Vos tuviste alguna silencia? No, no, no. Acá viene. Acá es todo arquero y defensor. Y en la que viene, tenés la, Brigonti. La atajada del dos, mirá. ¿Pine? Ahí. No, no, no. ¿Cómo no? Ahí, 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 en la segunda. La saca con el bajo vientre. Coincido con el bajo vientre. En la segunda, parece que hay manopla. Mirá Abregó. No, no lo vi sopeando, el arquero figura, el arquero terminó en el segundo tiempo consolidando el triunfo de su equipo. Alguna aproximación de Ferro que le costaba muchísimo, era todo de Sporman. Un triunfo que le cae muy bien, decíamos esto de los ocho partidos sin victoria. La cuesta de suerte. Necesita y mucho más también en lo que viene, porque está a nueve de quien está hoy por fuera de la zona de descenso cuando quedan seis partidos. Es decir, necesita achicar nueve puntos en 18 jugadores. La semana pasada decíamos que este partido era acá. Lucas Fernández era el de la jugada que remataba en el travesaño, que lamentablemente después se había expulsado junto al hermano del Ronnie Berga. Del Ronnie Berga. Por eso terminó con nueve jugando en Sporman. Acá se va lesionado a Maxi Marín, con alguna molestia. Iba a entrar Juan Carricard, el histórico capitán que estaba en el banco. Estuvo desgarrado. ¿Ya estaba picadito el partido? Acá ya estaba picado. Y en el segundo tiempo había dicho Fer que se metieron y se metieron y se metieron. El gato... Mirá, mirá, acá está, esta es la expulsión, eh. Iberbia va abajo con Cabrera. Lo pisa después. Lo va a contar el gato. Terminaba el partido, pidieron la pelota rápida, los de Sporman, un alcance a pelota de Ferrocarril a Flores no se la dio y una ha llegado, se enojó, hubo, hubo, quizás lo increpó y ahora vamos a compartir lo que pasaba. Lamentablemente vemos la expulsión como contábamos hoy. Con la manito. La manito. Mano clara. Mano arriba. Mirá, ahí está, Rousseau. Expulsión de Lucas Fernández. Lo que decíamos hoy. Esto es una pena, eh. Y acá hay uno que le da un derechazo al trípode. Qué culpa tiene el trípode, ¿no? A ver, ahora vienen las notas, eh. Cuidado con esto. Esto es una lástima. Tiene que ver con lo que baja de arriba. Después terminamos así, eh. Saludándonos y entendiendo mal. Pero a ver las notas de Camilo. Suerte, Juan. Viste, te decía yo en la previa. Le dimos suerte. Tiene que venir, tiene que venir más seguido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa jugada? A ver, te situás en la jugada, ¿no? Que quedás mano a mano. Mano a mano no porque estaba el arco. ¿Qué hiciste? Se me abrió, se me abrió un poquito. Y estaba como hace 25 días que vengo en un desgarro. Y la verdad que estaba un poco cansado, ahogado. De correr, ellos se nevenían, se nevenían. Y bueno, estuve de peda y pasó cerca. Se picó al final, no quiso entrar. ¿Qué pasó? Y bueno, no quiso entrar. Tuvimos situaciones para empatarlo y se negó. Así que, bueno, hay que seguir trabajando y pensando en el próximo partido. Que tenemos un compromiso importante el próximo sábado. Más allá que todos quieren ganar, también me gusta jugar. Puede ser tiempo, pero jugando, no, escondiendo una pelota o no alcanzándola. O tirándola, como hacía el arquero que le iba caminando. Pero es cosa del fútbol que por ahí pasa solamente en la Argentina. A nosotros nos faltó un jugador. ¿Y a ustedes qué les falta? Un gol. ¿Les falta un jugador por ser presidente de un club como Sportman? Yo creo que con esto sí, nos faltan unos cuantos, no uno. Porque con el amor que le ponemos a esto y el sacrificio, sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué expectativas tiene hasta el final del torneo? Quedarnos en la divisional. ¿Ese es el objetivo? El objetivo es ese. Muy contento, la verdad que lo veníamos necesitando, veníamos mal. Veníamos muy mal luchos partidos sin ganar. Y creo que, bueno, que ahora no vamos a bajar los brazos y vamos a luchar hasta el final. ¿Qué necesita para salvarse, además de ganar, este equipo de Ferro? Y, además de ganar, qué pregunta es. Pues, nada, nada, y ahora nos toca a La Plata, ir a La Plata un partido, un rival directo también. Y se necesita trabajar en la semana para poder ganar y, como te estoy diciendo, reiterativamente. Poder salvarnos de censo, que es lo que quiere toda la gente. Este equipo, Juan, está lleno de locos, en el buen sentido de la palabra. Yo te pregunto a vos que me digas una situación que vos harías si Ferro se logra quedarse en este Federal B. Sería una promesa increíble que se dé esa cosa, pero, bueno, volveríamos a Luján, que nos costó un montón. Volveríamos a hacer esa promesa que fue durísima, pero que la hicimos en el CEDE. Y esa locura la volveríamos a hacer, aunque se sufrió mucho. Si se da ese resultado, la haríamos de vuelta. Si Ferro se queda en el B, todo el plantel va caminando a Luján. Y el cuerpo técnico y los hinchas también vamos a pedir que vengan todos a Luján. Gracias, Juancito. Nada. Tenemos la tabla, zona 3, Federal B. A ver. Así es, Ruso, no se modificó nada arriba, porque perdió Rivadavia de Lincoln, porque también hizo los propios Jorge de Newbery, y camionero, al igual que agropecuario. El linqueño, como decíamos hoy, fue ganador de la fecha y le dio una gran mano a Ferrocarril y Las Flores, porque venció a 11 tigres y de esta manera, con el triunfo del ferroviario, permite que la lucha por permanecer en la zona 3 del Federal B, siga estando al alcance de la mano. Mirá si me hacen una promesa de ir caminando a Luján con lo que yo tengo, cadera operada y no tengo menisco en la rodilla. Y yo tengo que cumplir esa promesa y hay que llevarla. Te digo, te llevan a caballito. Un carro de rulemán, traeme, por favor. Esta no era de caballo. Pero mirá como el técnico le tenía fe a Marín, que terminó mojando siendo el primero, y como marcaba fe recién, había que tener cuidado con Lozano, porque juega bien el 10 y lo habían puesto acá como uno de los candidatos a mojar. Finalmente fue el volante central, pero esto de la construcción, el 5 y el 10 juntitos para llevarla al anteforma, que tiene con qué salverse. Bien, vamos a darle la bienvenida a alguien en este programa. Este programa arrancó, ya es la tercera semana esta, y muchos de los integrantes de este programa se van yendo de vacaciones o vuelven de vacaciones y todavía no empezamos. O sea, es maravilloso. En un cumpleaños. El profe está de vacaciones, ahora voy a entregarles, les voy a presentar quién nos va a seguir acompañando en este programa. Pero bueno, les voy avisando que en noviembre, si Lemmy sigue vivo, Motors que cumple 40 años, lo festeja en Londres, el rusito va a estar allá. De alguna manera yo me voy a tomar el palo para gritarle a Lemmy, Dios en el lugar de la típica. Te acompaño, Ruso. Los dioses bajan a los bares a veces. Los dioses bajan a los bares y hacen de que alguien se ilumine. En los bares todos, todos hemos ganado partidos y todos los hemos perdido. En los bares hemos hecho otras cosas, que es discutir sustanciando en lo previo para después tratar de ver cómo sostenemos en el post aquello que un resultado nos dio. Ahora todos desde los bares alguna vez nos fuimos y dijimos, pero si este juega, este dirige, este, este. Como si uno pudiese hacer todo. Y es más, hay muchos otros que dicen, yo voy a hacer el curso de entrenador. Bueno, yo lo hice también. Más allá de que vengo del fútbol, que soy un exfutbolista hace mucho tiempo, hice el curso de entrenador, me recibí de entrenador, no ejercí. Nosotros también tenemos nuestro entrenador. ¿Qué tiene un esquema de bar? Uno lo ve y dice, con este tipo en un bar son las 6 de la mañana y seguimos hablando de fútbol, que es entrenador recibido, sin ninguna duda, porque tiene el carnet habilitante, pero que todavía no ha dirigido. Pero va a tirar máximas para que nosotros discutamos. ¿Les parece bien? Me encanta. Él es Castrillo, esa es su imagen y vamos a andar por los barrios saludando a los nenes que no tomen la leche. Les aviso ahora, ¿eh? Bueno, por favor, Castrillo, bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Un placer para mí. Gracias, Castrillo. Bienvenido. Todavía no dije nada, ya va a haber tiempo que aplaudan. Pero realmente es un placer para mí estar compartiendo este piso con todos ustedes. Hablábamos de máximas, hablábamos de frases. Así en el fútbol como en la vida hay un montón de frases hechas o máximas, como le dicen ahora. Los goles que cerran en un arco se facturan en el propio. Si vamos a atacar, que haya uno por adentro y uno por afuera. No se puede jugar con dos nueves. No se puede jugar con dos nueves. Para mí sí se puede jugar con dos nueves. Y esa es la máxima que yo voy a plantear hoy, junto a mi pizarrón, que lo tengo de varios años de cuando empecé a hacer el curso de técnico. Claro, para poder jugar con dos nueves en el fútbol, muchos de los aspectos es ocupar los espacios. Y el secreto está en cómo ocupar esos espacios, ya que este sector, que es el que van a ocupar estos dos números nueve, es fundamental que ellos no lo dejen vacío. Para todo esto necesitamos del resto de los compañeros, como en todo deporte, no es un deporte individual, es un deporte de conjunto. Uno solo no puede salvarse, ni tampoco se va a hundir. Necesitamos del resto de los jugadores. ¿Cómo jugamos con dos nueves? Hay que repartir las funciones. La función del número nueve parte no solamente de hacer goles o de pararse entre los dos centrales. El número nueve, o en este caso los dos números nueves, son fundamentales para que el equipo, una vez que sale del fondo, no reciba nuevamente la pelota en otro ataque. El número nueve tiene que permitir que el resto del equipo pueda volver a salir de su campo, salir de esa asfixia que por ahí tenían en un momento cuando son atacados. Para eso es fundamental que los dos números nueves se entiendan y se complementen. ¿Cómo se tienen que complementar? Por ejemplo, uno saliendo un poquito de la zona y el otro metiéndose para pivotear y mantener a esos dos centrales ocupados. Para poder jugar con dos números nueve, mi esquema es el 4-4-2. Para mí el fútbol se juega con cuatro defensores. Pero eso ya va a ser tema de otro debate en otra semana. Los cuatro defensores... Son todas máximas. Me está tirando todo el tiempo máxima. Sí, sí, porque con una sola no me encanta. Pero estamos con los nueve. Dale, genial. El doble volante central y aquí, tanto el volante derecho como el volante izquierdo cumplen una función fundamental para poder abastecer a estos dos números nueve. Tienen que llegar por afuera. Pueden tirar alguna diagonal. Pero es fundamental que ocupen estos espacios. Estos espacios. ¿Para qué? Para que la defensa se vaya abriendo. Para que la defensa contraria se vaya abriendo y vaya perdiendo. Un poco la referencia de estos dos nueves. Y que vaya quedando sin un líbero. Que pueda cerrar al costado de los dos centrales. Para que esto funcione es fundamental que todo el equipo ataque. Todos los laterales tienen que subir. Que es otro tema que también vamos a hablar más adelante. El doble cinco. Uno siempre se queda un poquito más y otro sale a jugar un poco más. Los centrales saliendo del fondo. Un equipo corto. Pero los dos nueves tranquilamente pueden jugar. Porque el hábitat del nueve no es solamente este sector. Es toda esta función del campo. En el fútbol es fundamental que se ocupen los espacios. Dijimos. Es fundamental que no se choquen también. Uno tiene que ir al primer palo. Otro tiene que ir al segundo. Si la pelota viene por acá. Al revés. Si viene por el otro lado. Si el que ataca es el volante derecho. Este número nueve. Va al primer palo. Y este va al segundo. O se pueden hablar y cruzarse. Ya se va perdiendo un poco la claridad en el pizarrón. Pero vieron cómo es el fútbol. Todo se plantea en forma muy sencilla. Las cosas es cuando la pelota se empieza a mover. Se decía un técnico al cual yo admiro mucho. Dicía que no se puede jugar con dos números nueve. Que es Marcelo Bielsa. Él no podía jugar con dos números nueve. Porque su esquema no lo permitía. Él jugaba con tres delanteros. Yo no puedo poner a Carlos Tevez acá. Por ejemplo. No puedo poner a Palermo acá. Pero sí lo puedo poner a los dos acá. Porque uno puede salir. Y el otro puede entrar. El fútbol depende de los jugadores. La idea táctica es muy importante. Es la columna vertebral. Es el cimiento del equipo. Pero los jugadores son los que toman las decisiones. Los jugadores son los que nos van a salvar. O los que nos van a hacer tambalear. Y perder estabilidad en nuestra dirección del equipo. Bien, Castrillito. Está planteado porque aparte nos diste no solo desde el nueve. Ya nos metiste en vocación ofensiva. Ya nos hiciste cruzar la mitad de la cancha. Ya pediste apoyo de los volantes. ¿Son volantes o son extremos? Y apoyamos con los marcadores de punta. En ese lugar pienso en el Dwight York y Andy Cole. El viejo Manchester United donde jugaba Ryan Giggs por un lado y Beckham por el otro. El hermoso Beckham por el otro. Abriendo bien la cancha, pero también acompañados por Paul Scholes con un Roy King parado. ¿Hay muchos equipos que juegan con dos nueves en nuestros campeonatos? San Lorenzo es uno de ellos, por momentos. Sí, cada vez son menos igual. Sí, cada vez hay menos equipos. Se me fueron a la elite. Los sacos los han hecho evolucionar. Yo estoy preguntando de los federales, estoy preguntando de nuestra provincia. De lo que hablamos ustedes me vienen con cautelos. Bueno, en camioneros está el logo Fischer y Cajiano. Sí, bueno. Pero en este caso estamos hablando de dos nueve de contextura grandota. Creo que no es que se está dejando de usar el doble nueve. Creo que los nueves dejan de ser grandotes. Porque hoy cuando hablamos, por ejemplo, dando casos extremos, ¿no? De Agüero, de Tevez, Messi ha jugado mucho tiempo de nueve. Higuaín no es un tipo grande. Creo que no es que se está desapareciendo el doble nueve. Creo que está cambiando la fisionomía. Puedo decir, no dos Palermo, por decir algo. Sí, a ver, es una imagen muy típica la del diez tirando a Robusto, ¿sí? Con el nueve grandote. Durante mucho tiempo, Liniers, de los equipos de la provincia de Buenos Aires, jugó con Julio Acosta y con Macubri, que son dos tanques. Bueno, ahora Macubri está jugando a Sancinera y juega con Escalco. Yo iba a nombrar justamente, son los dos también con características bien de goleador. Un tipo que es goleador y que sabe moverse con otro tipo grande. Y tiene mucho que ver con lo que decía recién Castrillo, esto de pivotear, ¿no? Se juega mucho por arriba cuando tenés los tipos tan grandotes y saber entenderse con el compañero, lo que hacía el viejo Oriol, ¿no? Tirar por ahí un nueve un poquito más atrás para que pueda peinar y que el otro ocupe el espacio. Pero ahí el nueve pasa a tener otra cosa. Tenés que buscar desde la característica de los dos nueves, uno, que sea, no voy a hablar de torpeza, pero que forme parte del circuito de juego y que entienda en qué lugar se mueve. Más allá después ir a buscarlo. Diferente es pensarlo en las dos torres, ¿verdad? Que es una de las cosas en las que se cae más fácilmente cuando hablamos, no del 4-4-2, sino hablamos de los dos nueve bien metidos allá como cuña para que pivoteen. En una cosa muy basquetbolista. Yo le tiro la pelota pensando que todas las voy a bajar. O que todas las voy a peinar para que alguien me meta una diagonal. Entonces ahí también jugamos con los nueves en otro lugar muy complicado, que es el de someterlo a que le salga bien esto que busco. Porque si no, lo sacamos del circuito de juego. Pero también, Ruso, hay que ver qué características de nueves tenés. Porque digo, recién Augusto marcaba, vos podés jugar con dos volantes, guines, si se quiere, bien abiertos para abastecer y para tirar centro, siempre y cuando vos tengas dos nueves con textura física grandota. Ahora, si vos tenés un nueve grandote y otro que por ahí técnicamente se puede tirar unos metros atrás y juntarse con el doble 5, digo, también tiene que ver con las características de los jugadores. Sí, lo que pasa es que si tenés nueve grandote no pensemos solo en eso. Porque, por ejemplo, Saviola era muy grandote. No, no. Sin embargo, por afuera, ante la alternativa del desborde, Saviola te comía. ¿Por qué? Porque en el pique y en el arranque te dormía. Pienso en Samuel Eto'o. ¿Era tan alto? No. No, porque no tiene que ver con el juego aéreo, el desborde. Hay un tema muy diferente que es las dos torres allá, cuando vos morís en tres cuartos y ahí sí empezás a tirar centro. Empezás con el centro. Porque es una tentación el grandote. Siempre es una tentación, ¿verdad? Pero digo, esto de tener dos grandotes se fue erradicando. De hecho, lo que vos decís, Nico, vos fijate, vamos a los equipos grandes que uno pone ejemplo porque tienen más poder de venta. Cuando tienen dos números nueve, a uno lo venden. O sea, no juegan con los dos números nueve. Si tenés dos grandotes, juega un grandote y el otro espera. Pero Catrillo, la máxima de él es si se puede o no. Él parte de que sí. Sí, el poder se puede. En ese lugar explica y redondea teniendo algo que está ligado a un fútbol mucho más ofensivo. A mí me parece que sí. La idea de los dos nueve, ¿me da más ofensivo o no? O pongo dos torres allá y juego bien atrás y saco al terreno. No, Catrillo lo que dijo es que se juega. ¿Y si juega con tres cinco? Por eso voy. Catrillo lo que dijo es que se puede jugar con doble y nueve. Siempre y cuando el esquema sea 4-4-2. No como, por ejemplo, que usaba Bielsa. O sea, depende del esquema. No, bueno, a ver. Depende del esquema y de las características de los jugadores. También el torneo te va a obligar en algún momento a jugar con dos nueve. Por una cuestión del escenario. El piso no te va a ayudar. Y vas a tener que buscar el recurso del pelotazo. Y si tenés dos nueve, bienvenido. Digo, vos soy de los que piensan que tenés 85 minutos para ganar el partido. Después cinco para tratar de hacer lo que puedas, para ganarlo. Digo, tú vas a desordenar la idea táctica. Perdón, perdón. Vos sabés que en eso me estoy acordando de una final de una Eurocopa. Italia y Dino Soff. El catenacho bien cerrado. Y la Francia de Zidane. ¿Sabés quién hace el gol de oro? Treseguet. ¿Sabés de qué fue a jugar Zidane? De cinco, de doble cinco. ¿Sabés cómo es el gol? Taca, 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 taca. Por afuera de borde. Centro, atrás. Y Treseguet entra y mete en primer palo. Con un arquero caído y vencido. Ojo que esa idea de los cinco minutos finales. Y tiramos la olla. Sí, bueno, pero también. Y que se pudra el pino. Y que se pudra el pino. No, no, no. El gol del Barcelona contra los estudiantes en la final del mundo. Yo no te voy a... El gol de Messi. No, yo no te voy a... Y el ciclo del juego. Lo que pasa es que yo, Caviglia, no te voy a poder decir que yo lo pudiera sostener del banco. Yo te digo la verdad, si puedo, a los últimos cinco minutos me enloquezco. La tengo, la tengo, la tengo. A ver, estamos tan sueltos, estoy tan contento porque esto lo estamos llevando a lugares que para mí son de disfrute. Es jugoso. Pero se nos va el tiempo. Nos voló. Este programa nos voló. Ya está. Ya está, nos superó. Yo cuando lo vi al 9, tiraba afuera y me acordé cómo nos ganaron en la final del mundo. Saben que en el final tenemos tapa y tenemos contratapa. Vamos con la tapa, por favor. Gracias. Mandame la tapa. Guarda con la contratapa, ¿no? La producción. Arrancamos con la tapa y contratapa. Escuchalo a Jägger, ¿eh? Escuchalo a Jägger, ¿eh? Mientras está aquí. Tremendo. Absurda. ¿Qué es absurda? Más allá del juego con la pierna izquierda. Es una película que está de moda ahora. ¿Que está de moda? No. Bueno, sí, fue un libro y ahora sí. Taquillera fue. Tremendo, sí. Tremendo, ¿ok? Está de racha, como diría el ruso la película. ¿Te parece? Montiel, ¿estás de racha? Buenas noches. El ruso Beria te saluda. ¿Cómo te va? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿cómo te va? Ahora sí. Perdón. ¿Estás de racha, como decimos nosotros acá? ¿Venís derecho? ¿O eso tiene que ver con que son años de usar las zurdas? No, no. Sí, creo que agarramos confianza todo el equipo y, bueno, están saliendo todas las cosas bien. ¿Qué va a atacar eso? ¿Qué va a atacar eso y metieron? Bajar a Caminillas, Argentina 25 de mayo, no pagaban. No pagaban un peso. ¿Uno saca algo más cuando enfrenta equipos que tienen el poder que tienen, por ejemplo, Camioneros? Sí, creo que también te motiva mucho la cancha. Porque la cancha, nosotros no estábamos acostumbrados a jugar esas canchas. Y, bueno, equipos que tienen jugadores que han jugado en primera división, creo que uno también se quiere mostrar. Y, bueno, gracias a Dios salió todo como esperábamos. Bueno, y contame un poco, alegría tremenda, ¿no? La de haber sido el protagonista fundamental. Sí, sí, no, más que nada por el equipo. Porque creo que jugamos todos un muy buen partido y aprovechamos las chances que tuvimos. La verdad que el arquero se atajó todo. Y, bueno, estamos en camino al objetivo. La idea del equipo, ¿no? El arquero se atajó todo, yo hice lo que tenía que hacer, me tocó la motivación, el escenario. Manuel Montiel acaba de hablar de algo que es motivador, el escenario. Cuando uno habla de escenario hay muchos que se enojan, ¿viste? Porque te dicen, vos querés un espectáculo, andá al teatro. Andá al teatro. No, no, la cancha es un escenario, muchacho. Pregúntenle a Manuel Montiel. Te queríamos felicitar. Queríamos que seas la etapa nuestra por los goles y, fundamentalmente, por el triunfo, lo mejor. Bueno, dale. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que te guste el programa. Manuel Montiel, ¿estamos? El volante de argentino de 25 de mayo. Ahí están los goles, Ruz. Ahí están los goles. Sacó la remera, todo, ¿eh? Locura, total. ¿Y qué querés? Y mirá lo que es la cancha, ¿no? Claro. Lo venimos diciendo desde el primer programa, ¿no? Lo importante que es el campo de juego y lo determinante en los distintos partidos. Mirá cómo un futbolista que habitualmente juega ahí te está marcando lo importante que fue la cancha para hacer los goles que hizo. Tuve un entrenador que decía, vos imaginate un villarista excepcional tratando de tirar una carambola final en el medio de matas de pasto. Bueno, eso es lo que le pasa a los futbolistas, muchachos. Entiendan eso, que también, por eso, semillas, semillas. Hablen con el que sea, pero consigan semillas. La contratapa para irnos, ¿cuál es? Lo eligió la producción, ¿eh? Sí, sí, esto es para enojarse conmigo, porque lo eligen a Herrera porque le tiraron la pelota atrás, la agarró y de ahí en más vino todo lo que vino cuando vimos ese gol final. Del tiro libre, de todo lo demás. El pobre de Herrera, ¿no? Errar es humano. Cuando digo el pobre de Herrera, ustedes dicen el pobre de Herrera, yo digo no. No, porque lo mató la producción. Quisiera estar en el lugar de Herrera y preguntarle a Herrera a ver si esa pelota que vino para atrás, por qué la agarró, desde dónde él planteó que no era pase y si no era una instancia de juego y una situación. Ahora, ¿vieron todo lo que pasó después? Seis rebotes, increíble. A ver, era un flipper. Sí, totalmente. Escuchame. Ahí tenés, ahí tenés. Ahí la agarró. Ahí viene el entrenador y dice, no, ¿qué me cobrás? Aparte se agarra la cabeza. Ahora, mirá, se juega la vida. Rafa. Rafa, era la barrera. Ahora, fíjate. No, no, no es culpa de Herrera. El entrenador está pidiendo que uno la mueva para que haga tilt. No, es un flipper, no me jodas. Por favor, es mala suerte. A ver, sin Herrera esa jugada no se hubiese dado. Pero lo que marca el ruso. Bueno, si no la tiraban atrás, no la garra de Herrera. Estiraban en un conflicto bélico. Y yo con la cara de Beckham usaría otros pantalones. No sé, no sé. Usaría otros pantalones. Ruso, vos imaginate que el tipo cómo se agarra la cabeza como diciendo, no me podés cobrar de esto. Voló Kempes a través de ti. Sí, voló, voló. Hubo un Kempes que volaba totalmente. Dios hermosa, me decís quién es el ganador. Por favor, con esa camiseta, muy linda camiseta, del rojinegro. Me la quiero quedar para mi colección. Te digo ruso. Yo tengo colección o camisetas. Así que es Walter Gascón de General Rojo, el ganador de esta camiseta. Pero tengo un adelanto del próximo programa. Es tan linda esta camiseta que tengo esta, de Ferrocarril. Miren lo que es esta camiseta. Donde fuimos esta vez. Es hermosa. Miren lo que es. Hermosa. Muy linda. Muy linda. Con los colores de la selección argentina. Exacto. Y también tengo otra. Hay que agradecerle mucho a los clubes porque estas remeras no están a la venta. No. Todo esto sale del club. Y hay que... Por eso la gente se mata por las camisetas. Y hasta la deforman. El rival del perro. Muy bien. Así que la gente, no digo que empiece a participar ya, pero ya es como que les meto un condimento extra para que empiecen a ver qué es lo que se viene la semana que viene. Le agradecemos a todos. Gracias, Rossi. A ver, otra vez. Tercer programa. El placer, no solo de haber compartido con todos ellos esto, con toda la producción, con Juan, a Camilo, a Fátima, a todos. El agradecimiento especial de poder seguir haciendo esto que me parece que nos vincula cada vez más, no solo con el seno de la provincia, con los cordones que arman esta provincia gigantesca, decisiva, clave, para un montón de cosas. Entre ellos hasta para el hecho político. Pero también para esto que yo no quiero que se pierda desde el fútbol. Que es que el fútbol sea integrador. Que el fútbol no solo nos saque de la calle, sino que nos exponga a la idea de jugar y desde ahí, con un hecho lúdico, ir por un triunfo. Por esto que se hablaba, si escondemos o no las pelotas, si nos pateamos, nos peleamos, y todo lo que muchas veces han tratado de creer que con eso el fútbol se vinculaba en otro lugar de éxito. Gracias a todos. A vos, Ruzo. A vos, sinceramente. Y gracias a ustedes por estar ahí. QM Noticias. 20 a 22 los lunes, nos falta un jugador. Hágalo así. Cuando va a discutir con alguien, dígaselo a su hijo cuando le dice mirá que mañana vuelvo tarde. ¿Te falta un jugador? No, no, no. Hoy, ¿qué comemos, mamá? Y no tuve tiempo, voy a hacer una salchicha. No, mamá, vos te faltas un jugador. ¿Salchicha? No. Un abrazo grande. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Mejor a todos. Como me enseñó mi viejo El pueblo, el orgullo y el honor Siempre vamos a todos lados Nos falta un jugador El orgullo y 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 el orgullo.